Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días, buenos días doña Consuelo, adelante. Mira Julio, buenos días Uri. Buenos días doña Consuelo, Dios lo bendiga. Yo voy a decir algo, sinceramente, el lunes vamos a traer un bicocho para cantar el Happy Verde y tuyo de los 20 años del Código Penal, lo vamos a traer con las 20 velitas, porque esto ya da vergüenza, toda vergüenza. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas Julio, vamos a desechar las cuestiones en que estamos en desacuerdo y vamos a aprobar las que estamos de acuerdo, que se necesitan. Ahora, nosotros los ciudadanos de a pie, nosotros los ciudadanos de a pie, que no dominamos todas estas discusiones, yo creo que ya esto es un irrespeto, un irrespeto en el Congreso. Y es verdad lo que dice la licenciada Patrocinio, ahí hay una incidencia de los organismos y de los gobiernos y de las líneas políticas en determinado sentido de gobiernos extranjeros, es verdad, que tienen todo su vaina ahora con el género, con esto, con lo otro, distorsionándolo todo como lo están haciendo. Estoy totalmente de acuerdo y deberían explicarnos ya, deberían explicarnos qué es lo que cada cual está haciendo en el Congreso con respecto al Código. A nosotros, a nosotros, a los ciudadanos de a pie, que ya no entendemos nada de esta vaina. Bueno, Julio, Eury, chicos queridos y chicas, buenos días. Ay, pero es que, uno como que comienza. Señores, miren, viene la reunión. Bueno, yo no sé, yo creo que esto puede ser atribuirse a República Dominicana, al presidente Luis Abinader, creo que esta noticia que comenzó a circular ayer y hoy sale en toda la prensa internacional también, y en la prensa, principalmente en la prensa haitiana. Oigan esto, de la reunión que se va a efectuar, es una reunión virtual, la va a manejar esta reunión el Departamento de Estado de Estados Unidos. Oiganme lo que les voy a decir, el Departamento de Estado de Estados Unidos nunca ha querido saber de la República Dominicana. El Departamento de Estado de Estados Unidos, todos los años, patrocina un informe de las violaciones de los dominicanos a los haitianos, los derechos de los haitianos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, y yo le puedo traer todos los informes, todos, desde la década de los 80, nosotros tenemos los informes, ese informe del que yo estoy hablando. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace ese informe sobre todas las naciones, los derechos humanos en las distintas naciones, pero ellos no se ven el ombligo, nada más no ven a nosotros. Con respecto a la República Dominicana, establece que aquí discriminamos a los negros, no solamente a los haitianos, a los negros, que no tienen derecho ni siquiera a asistir a la escuela, ni a abrir una cuenta bancaria, aunque usted crea que no, eso está en los informes, que año tras año hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, y se lo envía al Congreso norteamericano, a su Comisión de Relaciones Exteriores, diciendo también, porque cada año le agregan algo, que la sentencia 168.13 es una sentencia que crea la apatridia y que había que eliminar esa sentencia. Por eso es que muchas posiciones aquí de dominicanos, de políticos, como la tenía el propio presidente de la República, como la tenía el propio canciller actual de este gobierno, estaban en contra de la sentencia 168.13. ¿Ok? Y decían que esa sentencia le quitaba la nacionalidad a dominicanos por el hecho de que por haber nacido aquí simplemente ya eran dominicanos. Y la sentencia 168.13 estableció que desde el 1929 quienes eran los dominicanos, y lo primero es basados en la legalidad, y no por nacer aquí ya tenían la nacionalidad dominicana. Eso no se estableció en la sentencia. La sentencia los recreó, y los recreó de una sentencia también que hizo el tribunal cuando estaba... Subero, del 2005. Del 2005, cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, que no existía el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el doctor Subero y ese grupo que era el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, fueron que evacuaron la sentencia sobre quiénes, o sea, recrearon de nuevo quiénes somos dominicanos. ¿Ok? Entonces, el Departamento de Estado nunca ha querido saber de la República Dominicana en ese sentido. Para que estemos claros, porque esta reunión, esta reunión, el encuentro será presidido por el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols. El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a una reunión de alto nivel para hoy viernes 17, para abordar los desafíos de seguridad política y económicos de Haití. Tenemos que estar muy pendientes de lo que van a plantear. En esa reunión va a asistir Haití. No se sabe todavía quiénes son los invitados. Se habla de socios internacionales, dice el enovelista. Una reunión virtual de socios internacionales de alto nivel. El canciller haitiano y el embajador de Haití en Estados Unidos van a participar en la reunión. No mencionan los países ni quiénes van a ser los que van a estar en la reunión, si República Dominicana está invitada o no, pero suponemos que así debería ser. Si no, como quiera, abran los ojos, abran, presidente, pendientes. Y al canciller dominicano también. Bien. Ok. Estoy haciendo esa advertencia. Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, el que quiera los informes, todos los informes de lo que dice el Departamento de Estado sobre República Dominicana, nosotros se lo procuramos sin que le cueste un centavo. Porque en el Comité Dominicano de Solidaridad con Haití, nosotros lo hemos publicado y lo hemos copiado año tras año. Y usted lo puede conseguir en Google. Están en Google también. Si no quiere buscarlo, me llama. Nosotros le enviamos esos informes. Para que usted vea el trato que el Departamento de Estado le ha dado a República Dominicana. Y que conste que muchos de esos informes salen de aquí, de las ONG manejadas por dominicanos y extranjeros, como el servicio jesuita, que mandan informes al Departamento de Estado acabando con este país. Los jesuitas del Centro Bono, esos jesuitas. ¿Ok? Ok. Dos. Señores, en Estados Unidos hay más preocupación con la inflación, dice el New York Times de hoy. Hay más preocupación con la inflación que con el contagio del Omicron. Omicron es una amenaza para la economía. Pero la inflación es peor. Dijeron los banqueros centrales. Oye eso, Eury. Tú que estás manejando el tema. A todo esto es bueno saber que es así, señores. Se hizo la reunión de ministros, qué bueno. Pasaron balance, está en el nuevo diario. Una reunión del desempeño del gobierno durante el 2021. Y ven con optimismo el 2022. Qué bueno. Ahora, yo espero y que la inflación pueda ser manejada. Ahora, ministros, hay derecho. Hay derecho. Me gustó la declaración antes de decirle esto. Dice Macarrulla, añadió que hay otros elementos importantes. El ingreso per cápita dominicano terminará por primera vez en la historia con alrededor de 9 mil dólares al año, el ingreso per cápita. Eso es producto en gran medida de lo que se ha mejorado, que ha mejorado el salario en el sector privado y el salario que se le ha dado a instituciones como la Policía Nacional. La cuestión del déficit del 3%, etc. O sea, un panorama muy positivo. Y dice Macarrulla, en ese orden aseguró que a partir del año que viene empezarán a mejorar la distribución o la redistribución de las riquezas que estamos generando. Ministro Macarrulla, entonces, no puede ser posible. Estoy de acuerdo con usted y usted lo dijo en una entrevista. Que había que... Que la meta era disminuir la desigualdad. Usted lo planteó en una entrevista que yo comenté aquí, la he comentado en mi programa, lo he felicitado y que esa sea la filosofía del gobierno. Ahora, ministro, bajándole el presupuesto a las provincias fronterizas, se hace una reducción de la desigualdad. Nueve provincias tienen un presupuesto menor que el presupuesto de publicidad. Y esos senadores que no saben ponerse de acuerdo, esos congresistas que se lo hemos pedido en toda forma, que hagan un lobby, un caucus de la frontera, y no lo hacen. Nada más saben lloriquía, y se lo dije ayer y vuelvo, se lo digo hoy, que deberían haberse unido, como se unieron las provincias que tienen que ver con la industria azucarera. Ya hay un editorial del Listín Diario hoy saludando la posición de estos congresistas dominicanos que fueron al Listín, todos unidos, no importa el partido que sea, a defender sus provincias azucareras, la industria azucarera dominicana. ¿Por qué ustedes no hacen un lobby, un caucus, que se lo hemos planteado hace años las provincias fronterizas? Menos de la mitad, señores, del presupuesto. Elías Piña tenía 400 miserables millones y se lo dejaron en 200. ¿Qué van a hacer con 200 millones en Elías Piña? Que en Elías Piña y en las otras, que, ah no, a llorar, únanse, únanse y defiendan los intereses de la frontera. Que por ahí es que se está acabando la patria, por ahí se está acabando la patria. No es otra cosa porque se está despoblando, hay poblaciones que ya no existen, poblaciones dominicanas, porque qué diablos van a hacer en la frontera. Entonces, Ministro Macarrulla, eso hay que revisar, ese presupuesto de las provincias fronterizas, hay que revisarlas. Gracias, don Julio. Cambio y fuera. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.